Hola chicos, si os recordáis, veíamos en el anterior vídeo que la historia de Roma se divide en tres etapas. La monarquía, la república y el imperio. Hoy vamos a hablar de la monarquía romana, el periodo que va del 753 al 509 a.C. Durante el periodo de la monarquía, Roma va creciendo poco a poco. Desde ese pequeño poblado que estaba en la colina Palatina, va a ir poco a poco creciendo y ocupando el resto de colinas y todo el territorio que existe entre medias. La monarquía romana tiene dos fases, el periodo latino y el periodo etrusco. Se llama así porque los reyes, los cuatro primeros son de origen latino, es decir, de esas tribus del lacio que hablaban latín, mientras que los tres últimos son reyes de origen etrusco, lo que nos está indicando que en esa expansión de Roma llega un momento en el que se produce una alianza o una unión entre etruscos y romanos. El resultado es que los últimos reyes serán de origen etrusco y todos los avances que tenía la civilización etrusca los van a incorporar a la civilización romana. Mirad, aquí tenemos un mapa de la Roma primitiva. El primer perímetro de la ciudad, es decir, el área que ocupaba la ciudad, la ciudad en época latina, es la que marca esta línea negra. Si os dais cuenta, aquí empezaba todo en esta pequeña colina, en el palatino, pero se ha ido expandiendo ya y en época latina de la monarquía ocupa las siete colinas y el territorio entre medias. Esta ciudad ya controla, por tanto, los pasos del río que son tan importantes para controlar el comercio entre el norte etrusco y el sur griego. Sin embargo, es en época etrusca en la que se produce este crecimiento y se construye la primera gran muralla de Roma, que aquí la podéis ver. Esta muralla, que se llama la muralla severina porque la construye Servio Tulio, este rey de aquí, es una muralla que ya incorpora y ya llega hasta el río incorporando puertos que ayudan a controlar mejor todo el comercio. Gran parte del río, si os dais cuenta, queda dentro del perímetro de la ciudad, destacando la importancia que el río tenía para la vida económica de Roma. Aquí tenéis una imagen de los muros severinos, lo podéis ver. Esto es todavía lo que se conserva de esa primera muralla de Roma que se produce en el siglo VI VII a.C., es decir, hace 2.600 años, y que todavía están en pie y se pueden observar en la ciudad de Roma. Como os decía antes, introducen varios avances y uno de esos avances es el uso del arco y, por tanto, de la bóveda. Si os acordáis, cuando estudiábamos el arte griego decíamos que era un arte que no utilizaba para nada el arco y la bóveda, sino que era un arte adintelado, con techumbres planas siempre. Bueno, pues los romanos no. Los romanos van a utilizar el arco y la bóveda gracias a que es algo que conocen los etruscos y son los etruscos los que lo introducen. Lo introducen y, además, gracias a ese arco y a esa bóveda construyen una enorme cloaca. Este sistema de alcantarillado, aquí tenéis una imagen de la cloaca máxima, que es la más importante, la arteria de las cloacas de Roma, se construye en época etrusca y va a permitir lo que podéis ver en esta imagen chiquitita de aquí. Si comparáis con la de arriba, a pesar de que Roma se ha ido extendiendo por las colinas, las zonas bajas no estaban habitadas ni construidas. Y esto es porque toda esta zona de aquí en medio, tan cerquita del río, era una zona pantanosa e inundada. Podéis ver aquí un lago, aquí charcos, todo esto era un pantano enorme. Este pantano enorme se puede desecar, es decir, se drena el agua, se quita el agua, gracias a este sistema de alcantarillado y a la construcción de diques que hacen los etruscos, que permiten incorporar esta zona, desecarla y ocuparla y, por tanto, construir en ella. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la ciudad de Roma no deja de ser una ciudad de estado muy pequeñita. Fijaos el tamaño que tiene cuando acaba la monarquía, es decir, hacia el 509 a.C. visto, Roma solamente ocupa este pequeño territorio. Tiene su capital, que es la ciudad de Roma, y todo el territorio circundante como ciudad-estado. ¿Os acordáis de las polis, que tenían su capital y luego su jora o su cora? Bueno, pues con Roma pasa exactamente igual. Roma imita todas estas ciudades griegas que ha visto y que conoce y tiene exactamente la misma estructura, una capital, Roma y un territorio que depende de ella y que es el territorio que domina Roma. Pero solamente es esta pequeña porción de Italia. En época monárquica, Roma sigue siendo un estado pequeño, fuerte pero muy pequeño, mucho más débil que sus vecinos. ¿Y cómo funciona Roma en época monárquica? Bueno, pues en la época de la monarquía, como su propio nombre indica, el control, el poder, lo tiene el rey. Este rey va a tener un poder prácticamente absoluto. Es el que hace las leyes y el que las aplica. Es el que dirige el ejército y es el sumo sacerdote y, por tanto, líder de la religión. Controla en sus manos todo el poder. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder religioso y judicial. Es decir, que todas las últimas decisiones dependen del reyes dependen del rey. Sin embargo, no es la única institución de gobierno que existe en época romana, en época monárquica. Tenemos también los comicios. Los comicios romanos son asambleas populares que reúnen a los ciudadanos romanos y, en época monárquica, se componen ya de los dos grupos principales que forman la sociedad en época de la monarquía romana. Por un lado, tenemos a los patricios. Los patricios son los nobles, descendientes de las familias que fundaron Roma en el 753 a.C. Son los nobles, los aristoi que tenían los griegos, si os acordáis, esos mejores, es decir, los aristócratas que, de alguna manera, forman parte de familias privilegiadas. Bien, junto a los patricios tenemos a los plebeyos. Los plebeyos son la mayoría de la población, son, teóricamente, todas aquellas personas y familias que llegaron a Roma después de que se fundara. Trabajan en el campo, trabajan en la ganadería, en el comercio, en la artesanía. No son los propietarios de las tierras porque los terratenientes son los patricios, pero son gente libre que trabaja y tiene un salario por ello. Tenemos otra institución que es el Senado. El Senado es una institución muy importante, aunque en época monárquica todavía no lo es tanto. Es una asamblea de nobles que aconseja al rey. Y tenemos también a los sacerdotes, que es el grupo de personas dedicadas a la religión. Son también patricios y patricias que hacen de sacerdotes y sacerdotisas. Bueno, ¿cómo funciona todo este sistema político? Pues en primer lugar tenemos a los comicios que eligen al rey. El rey en época romana no se hereda, o sea, la categoría de rey, la corona, no es hereditaria, sino que cada vez que muere un rey es elegido otro noble como rey. Esa elección corresponde a los comicios, a tanto patricios como plebeyos, que por aclamación popular deciden quién va a ser su rey. El rey cuenta además con el Senado y con los sacerdotes, que son los nobles, los patricios, que le asesoran y le aconsejan en los asuntos de gobierno. Unos, el Senado, en los asuntos políticos y militares y económicos y otros, los sacerdotes, muchas veces son los mismos, en los asuntos religiosos.